A vos que te la pasás diciendo en Twitter cómo debería formar tu equipo, qué cambios debería hacer el técnico, por qué mejor no armás la lista que este lunes arranca el hot sale. Del 8 al 10 de mayo mete cambiazo en Cetrogar y renova todos los electros de tu casa. Siempre al mejor precio, con una gran financiación y encima con envíos a domicilio en todo el país. O si querés retirar por la sucursal, tenés más de 100 para elegir. En Buenos Aires están en Caballito, Belgrano, San Miguel y en Lomas de Zamora. Haceme caso, aprovechá que tienen las cuotas más bajas y renová todo con el hot sale de Cetrogar. Uf, cómo corrí gente para poder llegar a hacer esta reacción. Le agradezco a Chale que tenía todo preparado. Qué bronca tener que irme 7, 8 minutos antes de que termine el partido. Y qué lindo que es jugar la Copa Libertadores, hermano. Es hermoso, más allá de qué es lo que pasa con tu equipo, de las vicisitudes. Jugar una Copa Libertadores, jugar contra el Flamengo. Es para lo que vinimos a este mundo, gente. Para competir contra esos equipos. El partido se presentaba, sin dudas, en la previa como un partido muy difícil. Racing en su peor periodo desde que Gabo es el de T, o uno de los peores periodos. Un equipo que venía demostrando una falta de confianza, de intensidad alarmante. Y si ya se presentaba complejo en la previa, mucho más aún cuando se hace echar como un boludo Auche, que encima te duele el doble, porque es un futbolista que en general nunca te deja tirado. Jamás te deja tirado Auche, bueno. Jamás diga jamás. Y Auche hoy le hizo más compleja la situación a Racing. Y mucho más aún cuando se te dieron un montón de cosas en contra en ese primer tiempo. Venías bien parado, el Flamengo no te llegaba, no te inquietaba. Hubo una jugada para mí, o por lo menos lo que se veía desde la cancha, para mí era offside. Si iban al VAR, creo que iban a terminar cobrando offside de Gabi Golo, una que patea de derecha y se va arriba, pero no lo inquietaba. Tampoco Racing había generado tantas opciones de gol. Una jugada que parecía un pase corto, que Mura toca de zurda y queda mano a mano Romero y no puede resolverla bien. La tira para adelante y patea y la pelota se va a la tribuna. Pero era un partido parejo, un partido laburado. Hasta que, faltando un minuto, otra carga emocional en contra, ya quedarte con 10 es una carga, que te hagan un gol menos de un minuto. Porque hicieron el gol y terminó el partido. Una jugada prácticamente de fútbol amateur. Racing toma en zona y no tiene un tipo parado en la medialuna del área. Y a mí me parece que esto, más allá de cómo marques vos en zona, en hombre, vos a Gabi Golo, esto es como cuando vamos a jugar nosotros en el barrio, al mejor del rival en una pelota parada o en todo el momento en el que ese tipo está próximo a poder convertir, tiene que tener uno encima. Te hacen un gol que es para cortarse las pelotas. Un gol que describe que este es un equipo más pensado para atacar que para defender. La defensa de Racing da muchas ventajas. Pero no es hoy el día como para hablar de esas ventajas o para criticarle al entrenador. Porque ustedes saben lo que yo pienso de Gago. Pero hoy me parece que Gago acertó en casi todo. Digo en casi todo porque en la previa capaz yo hubiese puesto línea de 5 de entrada. Pero tenía dudas de cómo armar el equipo. Porque a Racing se le bajaron muchos futbolistas porque los que han venido para el entrenador no son prioridad en algunos casos. Porque encima tenías lesionado Morales. Y el técnico entendió que no era un partido para salir jugando. Era un partido para tirársela arriba a los dos de punta para aguantar, para meter. Y no caer en la de salir en el fondo, poder perderla. O sea, que el gol te lo hagan ellos, que no te lo hagas vos. Por lo menos en una salida desde abajo. El gol te lo hiciste vos en parte porque también hay virtud del rival. Una jugada que está preparada, que la hacen bien, porque son buenos, la hacen bien también. Pero vos tenés que ser más pillo. Vos tenés que ser más pillo. Porque estos equipos no te perdonan. ¿No es el Flamengo de otras épocas? No, no es el Flamengo de otras épocas. Hay momentos donde yo siento que me pasa casi siempre cuando veo a los brasileños, pero capaz es porque los sobreestimo. Entonces me lleva a sentir que subestiman los partidos, que juegan como si, bueno, somos mejores, lo vamos a ganar. Y si vos en algún momento los presionás, metés, les haces sentir el rigor y se te da una situación de partido favorable, los podés complicar. Hoy la gente suplantó a Auche. Hoy lo que se sintió es que el hincha de Racing rápidamente captó cuál era su lugar en el partido. Hay veces que la gente responde y hay veces que la gente no responde. ¿Por qué pasa? Porque hoy el hincha sintió que el equipo precisaba de la tribuna, que tenía que acompañar, que el árbitro podría haberte dado un penal que yo creo que es más no que sí, pero no te lo da, que te echan un futbolista rápido, que vos empezás a sentir todo en contra. Entonces, en lugar de generar mala onda, que a veces generás eso, porque el fútbol es de adentro para afuera, pero también es de afuera para adentro. Y hoy Racing termina igualando el partido en gran parte por la gente. ¿Por qué era FAU a Rojas el que termina con el lateral derecho del Flamengo expulsado? Sí, pero fue más FAU por el grito de la gente, fue más amarilla, doble amarilla, por el grito de la gente. La gente jugó. Y la gente en la Copa Libertadores no es algo a menospreciar. El hincha vio que el equipo no podía, que el equipo, en la previa, que el equipo venía mal, que había más olor a fin de ciclo que a sacar chapa. Pero ¿por qué eso es lo que nos mostraba el equipo? No porque el hincha va en contramano. No, no. Te quedás con uno menos. Rearma el equipo, Gago. Otra cosa que noto y cuento a favor del técnico hoy, porque en el entretiempo el equipo no estaba como para seguir jugando. Se te lesiona Moreno encima. Tenía que poner cinco defensores y aguantar y estar en partido. Ir perdiendo por uno. Bien los cinco del fondo, que corra Reniero. Le doy la derecha de haber sacado a Paolo Guerrero, porque Paolo Guerrero no está para correr. Y Reniero, te puede hacer un laburo más sucio, más de dar una mano. Yo siempre pondría a Paolo Guerrero antes que a Romero y antes que a Reniero. Pero en el partido de hoy, por cómo se dio, vos necesitabas que los cinco del fondo estén bien parados ahí, que Nardoni, que levantó, que jugó mejor, que venía haciendo un desastre, se te pare ahí adelante y que Oroz dé una mano. Apareció Oroz. Gago le dio 100 millones de oportunidades a Oroz. Lo que a mí me llevaba a decir que Gago es un caprichoso. Bueno, un día, un día, porque el fútbol tiene esto. Cuando vos te dan 100 oportunidades, o no las aprovechás nunca, o una vez, una vez, salís sorteado. Bueno, hoy salió sorteado, Oroz. Al fin, hermano. Al fin. Más allá del gol. Por supuesto que el gol te genera otro calificativo para el zurdo que jugó en Chacarita. Obvio, sin duda. Pero ya, antes del gol, Oroz estaba más participativo, estaba inquieto. Oroz estaba. Estaba. Y Oroz no venía estando. No se entendía. No se entendía bien para qué lo ponía. Porque en ataque no te daba, en defensa no te daba, presencia no te daba. Bueno, hoy jugó el mejor partido de por lo menos en su carrera en el fútbol argentino en primera división, sin dudas. Desde que llegó a Racing, Oroz no había tenido prácticamente buenas participaciones. Ni en el ciclo pasado a favor de él fue un ciclo corto, sacando un ratito de un partido con Boca. Y en este no entendíamos cómo se sostenía. Bueno, hoy Oroz jugó su partido que te da un bonus. ¿Viste? Cuando jugábamos a los jueguitos y agarrabas un bonus y te da una vida. Bueno, yo no le voy a dar a Oroz cinco, seis, siete partidos ahora de titular porque hoy jugó bien con Flamengo y clavó un golazo. No. Pero le da la oportunidad de, aunque sea ahora, respaldar con un papelito que dice, che, jugué bien contra el Flamengo un partido que teníamos diez y convertí un gol a favor de Oroz. Hoy puse un tuit que recién veíamos y pensaba antes del partido. Loco, es esta o basta, Oroz. Es esta o basta. Ojalá me hagas putear un poco menos a Gago, dije en ese tuit. Bueno, es que nos pasa eso. Lo que queremos es que los jugadores que no juegan bien y que uno ya tiene montados en un huevo puedan revertirla. Y ojalá este sea el puntapié para que Oroz muestre lo que seguramente muestra en las prácticas o cuando va a jugar al Fútbol 5 con Gago o no sé. O Gago debe ser simpatizante de Chacarita y lo veía en Chacarita. Si no, no había manera de poder mantenerlo. Bueno, lo mantuvo. Tampoco tenía nada para poner hoy Gago. En esa también le daba a favor al técnico. Bueno, entendámoslo al entrenador a veces. No tenía a quién poner. y un tipo testarudo como él, bastante testarudo como él, que decida dividir en lugar de salir del fondo. Que entienda que no era un partido para para boludear. Que le transmita a los jugadores también que que se puede. Porque en definitiva sí se puede. Los brasileños para mí tienen más que nosotros. Tienen jugadores que son de nivel europeo. Que podrían estar en Europa. ¿Qué jugador de Racing hoy podría jugar en Europa de los 11 que salieron a la cancha? ¿Quién? Yo creo que ninguno. Ellos tienen a Gaby Ball de Arrascaeta que encima fue al banco venía de estar lesionado. A Arturo Vidal el chileno que jugaba en el fútbol italiano. Eric Pulgar tienen futbolistas que por supuesto tienen más jerarquía porque tienen más plata porque están a otro nivel pero no viene bien el Flamengo no viene bien en el campeonato cambió de técnico el otro día perdió contra el Botafogo lo que pasa que cuando empiezan a tocar la pelota cuando empezás a darte cuenta de la técnica que tienen empezás a sentir que es lo que sentí apenas arrancaba el segundo tiempo y ciertos tipos empiezan a tener la pelota y Racing no juega con toda la intensidad que tiene que jugar y te puede comer un toque y hasta perder por cuatro goles y eso no pasó en gran parte y saben que no lo digo desde el lugar de tribunero ni mucho menos porque si tengo que criticar cosas de mi club y de mi gente lo voy a criticar y no tengo problema porque hay veces que la hinchada juega y hay veces que la hinchada no hoy jugó hoy el hincha de Racing suplantó a Auche y hay que darse cuenta de que los partidos de Copa Libertadores no son iguales a los del campeonato local que hay que hacerse sentir que los árbitros si vos les jugás si vos les estás encima te pueden no dar un penal pero después algo van a tener que darte en algo van a tener que compensarte y si no los tenés que putear desde el minuto cero pero en tu cancha no te puede pasar lo que le venía pasando a Racing en Copa Libertadores que cualquiera venía y te pitaba en contra no te puede pasar si te puede pasar que vengan y te ganen porque estás jugando Copa Libertadores y porque a Racing no les sobra nada pero no que te duerman no que te duerman Racing quedó prácticamente adentro de la próxima ronda fue un punto clave clave porque Aucas perdió con Nublense porque ahora vas a tener que te puede dar el lujo hasta de de ganar de solo a Nublense y capaz pasar a Nublense como local y capaz pasar ni hablar si empatás alguno de los dos que vas afuera tanto en Ecuador con Aucas o en Brasil contra el Flamengo yo no sé qué será de la Copa de la vida de Racing en la Copa no lo sé no 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 confío en el entrenador a pesar de que hoy sea un día en el cual hay que reconocerle que por lo menos para mí hizo bien hizo bien las cosas pero mientras volás jugás la Copa tenés que ser digno tenés que competir y tenés que no dejarte llevar puesto el otro día en la Gomoneda te dejaste llevar puesto le pegaron una piña al 4 y el técnico decía ya está ya está Mura entrá ya está Facundo entrá le pegan un planchazo o fue más la del planchazo barco ya está Facundo entrá y los compañeros no pueden y vos tenés que tiene que ir al bar y tiene que esperar y el bar la tiene que chequear y tenés que ir a protestar y así desde el primer minuto porque al 4 del Flamengo al pibito que no me acuerdo el nombre creo que era Edwin o una cosa así lo terminan echando por la presión de la gente y hay que jugar desde afuera todos los partidos y hay que llenar la cancha como la llenó Racing hoy si no no sirve de nada mirar para los costados que es re divertido porque para los costados hoy está para comer pochoclo está hermoso mirá para los costados si vuelan los CBU está bárbaro pero si te la pasás perdiendo y no estando a la altura como el otro día en la bombonera que en 10 minutos perdía 2 a 6 minutos perdía 2 a 0 tenés que estar a la altura tenés que competir y ser digno ok hoy Racing fue digno compitió y sacó un puntazo jugó un partidazo contra un rival que siempre es jodido y mientras estás en la Copa Libertadores tenés que tenés que disfrutar y principalmente tenés que jugar a morir vamos la academia carajo y a ver que sale a ver que sale chau los quiero mucho ya se viene el loco de cuerda a las 22 me vine corriendo para poder hacer reacción y programa chau los quiero chau 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 Gracias.